Buenas noches, Corillo. Voy a hacer un video bastante breve explicando qué es lo que pasó ayer con un video que me tumbaron de YouTube, porque hay un montón de gente preguntando específicamente por Twitter. Así que les voy a explicar bien sencillo lo que pasó. Ayer yo subí un vlog y parece que ese video rompe con alguna de las reglas de Google. Yo desconozco, o sea, hay muchas reglas bien específicas de Google que yo no las conozco todas y me tumbaron el video. El video prácticamente era un vlog en donde yo estaba tomándome unos medicamentos porque tengo un caso de tortícolis bastante agresivo y uno de los medicamentos era una inyección por la nalga y pues mi manager me administró la jeringuilla. Y, ah, entonces también en el video utilizamos como un juguete sexual que hay en el estudio que es como unas nalgas con un chocho y pues para ilustrar dónde me iban a inyectar exactamente la nalga lo mostramos y... O por la inyección, o por la administración de la inyección o por el juguete ese me tumbaron el video. By the way, cuando me metieron la inyección en la nalga no salió la raja. Los que, las cuatro mil y picas personas que tuvieron la oportunidad de ver el video saben que nunca se vio el culo como tal. El issue es que hoy yo voy a subir otro video en donde sale también un juguete y un juguete, el mismo juguete sexual. Pero estamos metaldados en subirlo porque estamos haciéndole un efecto para tapar cada frame del video en donde sale el juguete y obviamente eso requiere un montón de trabajo que ahora mismo lo está llevando a cabo Carlitos, nuestro director técnico. Otli, Carly, gracias. Así que nada, les estoy haciendo este video para explicar qué es lo que pasó con el vlog de ayer. Sé que un montón de gente se está preguntando, no lo voy a... no me atraigo a subirlo de nuevo. Y que nada, hoy voy a subir un video que está bien cabrón, que se suscriban a mi canal. Es más, es más, si están suscritos, denle a la campanita porque voy a poner el video de hoy solamente para adultos. Y cuando un video es solamente para adultos, el algoritmo de YouTube como que no lo favorece y no te aparece, a menos que estés... Suscritos y campanita. Así que si estás suscrito, dale a la campanita. Y si no estás suscrito a mi canal de YouTube, Chenti Dredge, suscríbete y dale a la campanita que él te avisa cuando suba. Este... y nada, gracias a todo el mundo por el apoyo. Ah, final del video lo voy a usar para esto. Yo no le doy un promo casi a esto porque estamos en la etapa de preventa, pero el mejor grupo de improvisación de Puerto Rico y el mundo entero. Comedia improvisada al garete. Eso es... Es que el grupo que yo fundé, junto con Víctor Villamil, Kiko Blake y Ruiz la Bestia, nos vamos de gira por Estados Unidos. Vamos a estar en Florida, vamos a estar en varias ciudades de Florida, varias ciudades de Texas. Vamos a estar en North Carolina, vamos a estar en Georgia, en Pensilvania, Nueva York, Washington D.C., Connecticut, Massachusetts, Cleveland, Chicago, entre otros. Chequen todos los detalles de las taquillas, horario, fecha, en tiqueterapr.com y estamos en preventa, que hay un descuento si lo compras en estos próximos días. Ya la semana que viene sale la promo oficial y se acabó la preventa, así que oriéntense en estos días. Este... y ya, eso es lo que quería anunciar. Gracias a todo el mundo que me ha apoyado, son los mejores. Los quiero un montón y hasta la próxima. ¡Sú, wow, el gorillo!